Hola, mi nombre es José Domingo y vengo a enseñaros en este vídeo por qué Python 3 puede ser un lenguaje de programación muy bueno para los administradores del sistema. Ahí tenéis mi nombre completo, mi página web y mi usuario de Twitter por si queréis contactar conmigo. Fijaros, la pregunta sería ¿un administrador del sistema necesita aprender a programar? Pues varias cosas, ¿no? Pues explicaros un poco que tradicionalmente en las empresas los equipos de desarrollo y los equipos de administradores pues han sido dos equipos de trabajo que han estado siempre separados. Los objetivos de unos y de otros eran distintos. El objetivo del equipo de desarrollo es desarrollar su aplicación, ofrecer al cliente final las últimas funcionalidades de su aplicación y el equipo de administrador es responsable de que esa aplicación funcione, funcione bien y es el que conoce pues los servidores que tiene y un poco esos dos tipos de trabajo, esos dos objetivos, pues muchas veces han provocado que los dos equipos trabajen de manera separada. Pero en los últimos tiempos hay una nueva metodología de trabajo como es la metodología de Vox que lo que trata es acercar al equipo de desarrollo y al equipo de administradores para trabajar de una forma similar utilizando las mejores prácticas posibles y que el trabajo se haga colaborar colaborativamente para llegar y alcanzar los objetivos de la empresa. Para que esto ocurra los desarrolladores tienen que conocer el mundo de los administradores y los administradores tienen que conocer cómo y en qué trabajan los desarrolladores. Por eso es importante que los administradores tengan conocimientos de programación porque tienen más posibilidades de trabajar en el junto al equipo de desarrollo en la puesta en marcha de cualquier aplicación. La pregunta ahora sería, ya que sabemos que es importante que un administrador un programe, la pregunta sería ¿qué lenguaje de programación debe aprender un administrador? Pues fijaros, un administrador del sistema necesita automatizar un montón de tareas, un montón de procesos de administración. Tradicionalmente ha tenido dos posibilidades o utilizar lenguajes de script para los sistemas operativos Linux como puede ser Vox o si son administradores del sistema operativo Windows pues programar con PowerShell que nos permite automatizar tareas de administración. ¿Cuál es la ventaja de Python para un administrador? Pues la ventaja de Python para un administrador es que un lenguaje multiplataforma, es decir, que podemos escribir programas, escribir scripts que se ejecuten de la misma forma en Windows y en Linux. Por lo tanto, esos scripts de administración van a ser portables entre los distintos sistemas. Por lo tanto, Python puede ser una opción muy atractiva para que la utilicen los administradores del sistema. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué ofrece Python a los administradores? Pues fijaros, el trabajo con ficheros es muy sencillo. Ficheros TXT, ficheros JSON, ficheros XML, el trabajar con este tipo de ficheros lo podemos hacer de una manera muy fácil. El trabajo con expresiones regulares también es muy sencillo. Tenemos distintos módulos que nos ofrecen funciones para trabajar al nivel del sistema operativo. Por ejemplo, el módulo OS nos permite acceder a funciones del sistema operativo. El módulo SHUTIL pues nos permite funciones de alto nivel para trabajar con ficheros, para copiar, para mover, para cambiar permiso a ficheros. Fijaros, el módulo SUBPROCEP me permite ejecutar instrucciones en el sistema operativo y obtener los resultados. La respuesta, con lo que también puede ser una ventaja utilizar Python. También es muy sencillo crear scripts parametrizados. Cuando normalmente creamos scripts, los datos de entrada no se introducen por teclado, normalmente se introducen como parámetros en la terminal. Pues también es muy sencillo. Y entrando en cosas un poco más específicas, pues tenemos distintos módulos como Fabric que nos permiten ejecutar instrucciones en servidores remotos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuatro ejemplos para que veáis las ventajas que puede tener Python a la hora de la administración. Fijaros, el primer ejemplo es el uso de la librería OS. ¿De acuerdo? No, perdón, perdón, perdón. El primer ejemplo, aquí, 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 no lo estaba viendo bien. Es de la librería OS. ¿Vale? Importamos la librería OS. La librería OS nos da muchas funciones, lo podéis ver en la documentación relacionada con el sistema operativo. Y lo mejor de todo es que este programa funciona tanto en Linux como en Windows. ¿Vale? Podemos tener el directorio actual, podemos ver si una carpeta existe, podemos crear, fijaros, podemos crear una carpeta, podemos obtener los datos de una carpeta y tratarlo. Fijaros, esto es muy importante, OS.sep. Claro, dice tú, va a funcionar en Linux y en Windows. Por lo tanto, sabemos que en Linux tenemos separadores de directorio que son distintos a los separadores de Windows. Pues bien, dependiendo del sistema donde lo ejecutemos, pues obtendremos una barra invertida o una contrabarra según estemos en Linux o en Windows. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros, este ejercicio simplemente lo podemos ejecutar aquí. Ejemplo OS. Nos va a crear un directorio, nos pregunta por el directorio a crear, por ejemplo, tmprueba. Va a crear ese directorio y después nos va a listar los ficheros que están en el directorio padre, es decir, en tmp. ¿Vale? Ahí ha creado el directorio, la carpeta, nos dice que el directorio padre es el tmp y después nos da el listado. Lo más interesante de este programa, como decíamos, que si lo probáis en Windows también funcionará. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo, en este caso, de shutil. Decíamos que la librería shutil es una librería que me da funciones para trabajar con ficheros. Si tengo un fichero origen, fijaros, he vuelto a utilizar este atributo para que me dé el separador de los ficheros, pues simplemente con shutil copy file me va a copiar el fichero origen al fichero destino. ¿Vale? Lo vemos. Vamos a ver este directorio, tenemos aquí origen txt, si ejecuto ejemplo shutil, pues me dice archivo copiado y efectivamente tengo aquí el destino txt copiado. ¿Vale? Es un ejercicio muy sencillo, pero vemos la propiedad de multiplataforma. Este ejercicio funcionaría exactamente igual en Windows. ¿Vale? Fijaros, ahora con el módulo subproces. El módulo subproces simplemente ejecuta una instrucción, en este caso, de f-h, y obtiene la salida. ¿Vale? Una vez que obtiene la salida, es una cadena de texto que podemos tratarla en Python para, en este caso, pues mostrar los dispositivos de bloque y el almacenamiento que tiene cada uno. ¿Vale? Si yo hago un df-h aquí, pues nos da esta salida. Si yo ejecuto un ejemplo subproces, pues fijaros, me da el nombre del dispositivo de bloque y el porcentaje de uso de cada uno de ellos. Hemos cogido, hemos ejecutado la instrucción, hemos cogido esta salida y la hemos tratado para quedarnos solamente con la primera columna y con la cuarta columna. ¿Vale? O quinta columna. Y por último, un ejemplo de cómo hacer script parametrizado con argumentos. Fijaros, la librería Sys tiene una lista, argv, donde está la lista de parámetros que hemos recibido. Siempre se recibe el nombre del script, del programa y después los parámetros que hemos indicado. Por lo tanto, si la longitud de esta lista es distinta de cero, debes poner el usuario como parámetro. ¿Vale? Simplemente, este ejercicio lo que hace es recibir el nombre de un usuario como parámetro. Comprueba, fijaros, leyendo el fichero etc.password, comprueba si es administrador y si es administrador nos muestra los usuarios del sistema y si no es administrador nos dice que no es administrador. Fijaros, con esta instrucción abrimos el fichero etc.password y con esta función leemos la línea del fichero. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar, ejemplo argumentos, ¿vale? Me dice que debo poner el usuario como parámetro. Muy bien, pues si pongo el usuario jose, me dice que el usuario no existe. Si pongo el usuario lucas, me dice que no es administrador. Y si pongo el usuario administrador, pues me dice que es administrador y me da la lista de usuarios que hay en el sistema. Simplemente, cuatro ejemplos muy sencillos para que veáis la potencialidad y las funciones que nos ofrece Python a los administradores del sistema y que puede ser un lenguaje que podéis considerar para aprender si se dedicáis a la administración del sistema. Si queréis seguir aprendiendo sobre Python 3, pues darle al enlace que tengo aquí a la izquierda. ¡Gracias!